Bienvenido Eugenio, bienvenido Jennifer, platíquenos un poquito de radical. Pues es una película basada en una historia real, es un hecho real que sucedió en el 2012. Sergio es un mexicano ejemplar que con nada logró un cambio impresionante en un grupo de niños. No les quiero echar a perder la historia, pero es una película que de verdad te revuelca los sentimientos, te hace reír, es muy divertida, lloras, te enojas, vuelves a llorar, te ríes, es toda una montaña rusa de emociones. Y Jennifer, como la protagonista de una niña de 14 años, que de repente apareció. ¿Cómo te sientes en trabajar con Eugenio y de un trabajo tan importante? Estoy muy emocionada, muy feliz y muy agradecida con Eugenio, con mis papás, con el director, con todos, por este gran trabajo que se hizo en Radical. Es una película basada en amor, en dedicación, en una familia muy grande que formamos en todo el rodaje. ¿Te pusiste tensa en algún momento? ¿Así que miedo actuar aquí ahorita o así? Claro. Cuando lo conocí, ahí fue cuando me puse tensa. Sí, está todo darme, o sea. Sí, pero a los niños les sorprendieron. No les habían dicho a todos los niños que iba a ser yo, que el director quería agarrar el momento de cuando me... Qué padre. Me presentan. Y hay una primera escena en donde los niños entran al salón y encuentran al maestro en el piso, pero no porque se hubiera desmayado, sino porque se estaba ahogando. No, ya les diré por qué. Sí, sí. Y entonces los niños entran y los niños no sabían qué era yo. Ah, desde ahí fue sorpresa para él. Sí. O sea, rodando. Rodando. Qué padre. Entonces me tenían escondido en un camper porque el director quería ver la cara de los niños cuando entraran al salón y los niños sabían que estaban en una película. Ya habían ensayado la escena con el director con un extra y sabían que tenían que entrar al salón a ver al maestro y de repente se encontraron conmigo y ahí se enteraron que yo era el maestro de la película. A mí me gusta mucho, Juana, aunque digas que a lo mejor espoileamos un poquito la trama, pero que la película es sí sobre Paloma Noyola, esta niña prodigiosa, pero también es sobre Sergio Juárez, este profesor que cambia la historia, la manera en que se enseña a los niños y sobre todo los enseña a pensar que creo que es algo que perdemos durante el periodo en que nos volvemos adultos, ¿no? No, esta naturalidad que tienen los niños, la espontaneidad, la perdemos. ¿Cuál fue tu experiencia al terminar la película con eso? Justamente lo que acabas de decir, primero que nada déjame decir que el método de Sergio es no enseñarlos a memorizar, sino enseñarlos a pensar. Claro. Y eso hizo toda la diferencia. Yo aplatiqué con él, tuve la oportunidad de... Fue muy intimidante tenerlo, interpretar a alguien que está vivo y que aparte... Es un hombre muy joven. Muy joven y aparte estuvo en el set y entonces era un poco intimidante, ay, me está viendo interpretarlo él mismo. Pero por otro lado tuve la oportunidad de preguntarle, decirle a ver, ¿cómo le hacías para conectar con los niños? No quiero exagerarle, dime tú exactamente qué hacías. Y fue bien interesante porque lo que quería era enseñarlos a pensar y que a base de curiosidad ellos mismos quisieran regresar a la escuela. Y es lo que logró, logró que muchos niños que no, que estaban aburridos y que era la escuela, dijeran, quiero ir a la escuela y quiero seguir yendo a la escuela. Porque además esto es una escuela con verdaderos problemas económicos, ¿no? Terribles. O sea, lo que ves ahí reflejado es lo que vivieron ellos y porque está documentado, no se está exagerando nada y es una realidad, ¿verdad? Bastante triste, sí. Muy triste, muy cruda. La carrera de la niña. Despegando, despegando, pues sí. Vamos a ir a conquistar el espacio con Eugenio. Eso. A los 14 años, un personaje como este que creo que es una maravilla y un buen presagio, ¿no? Sí, una gran oportunidad y esperemos tener mucho más trabajo, tanto yo como mis demás compañeros y Eugenio, muchos proyectos más. Oye, ¿conociste a Paloma Noyola? ¿Qué te dijo? Sí, la conocí. Un día estábamos grabando y terminé. Y me dijeron, no, ¿sabes qué? Regrésate, es que te tenemos una sorpresa. Y yo dije, ¿qué va a pasar? Entonces ya yo iba bien nerviosa en el camino y de repente empezaron a radiar. ¿Dónde está Paloma? ¿Dónde está Paloma? Y yo, aquí estoy. Y todos sabían que yo estaba ya en camino. Y de repente nos bajaron del coche y volteé a un lugar donde estaba Paloma y estaba Sergio. Wow. No sabía ni siquiera qué hacer, no sabía si agradecerle, no sabía si abrazarla, si llorar. Si me dices, insultas. Sí, y hablé con ella y le pregunté cómo se había sentido ella en la escuela, cómo era ella a mi edad, todo lo... pues intentar acercarme lo más posible para poder ser Paloma y reflejarla bien en la película como es ella. Te quedó sensacional. Muchas gracias. En el año 2012, el rostro de la niña mexicana Paloma Noyola ocupó la portada de la famosa revista de tecnología Wire, la llamaban la nueva Steve Jobs, tras saberse que era un verdadero prodigio en matemáticas. El artículo fue escrito por el periodista Joshua Davis, quien hace un tiempo le sugirió a Eugenio Derbez llevar al cine la historia de Paloma, pero sobre todo la del maestro Sergio Juárez, cuyo revolucionario método de enseñanza logró elevar el nivel educativo de ella y del resto de sus compañeros en la primaria pública José Urbina de Matamoros, Tamaulipas. Así fue como nació Radical, para cuyo estreno Eugenio Derbez se reunió este martes con la prensa mexicana, acompañado justamente del profesor Juárez, de Paloma y de los actores de la cinta. Y yo me acuerdo cuando me la ofreció, haber estado sentado en la sala de mi casa en el 2012, cuando vi la portada que decía The Next Steve Jobs, el futuro Steve Jobs, y vi a Paloma en la portada y entonces cuando me llega la oportunidad de contar la verdadera historia y me doy cuenta que no nada más era Paloma, sino que eran sus compañeros, también lograron subir, de ser de los peores evaluados a nivel nacional a donde llegaron y luego descubrir que detrás de ellos había una cabeza que era el señor Sergio Juárez. No vengo aquí solamente por conseguir un taquilla, vengo porque quiero que logremos un cambio, han sido 100 años, más o menos, ¿no, Sergio? 100 años que la educación ha sido la misma, la misma manera de educar en el mundo entero. En mi caso, tal vez cansado de ver a mis alumnos con ese sentimiento de tristeza, llegar al aula y solamente sentarse me hizo cambiar un poquito el horizonte, es decir, hace falta a lo mejor no sentarlos donde mismo, sino variar, despertar en ellos la curiosidad, que es una parte fundamental. Paloma, por cierto, reveló que aunque su gusto por las matemáticas y su interés en la astrofísica persiste, tal como se retrata en la cinta, hoy está a punto de convertirse en abogada. Las matemáticas siempre me van a gustar, las sigo disfrutando muchísimo, pero me enamoré de la carrera de Derecho, entonces ahorita estoy estudiando Derecho, estoy por terminar la carrera. Después de que en enero pasado el filme Radical triunfara en el Festival de Cine de Sundance, ahora Eugenio Derbez está de regreso en su país natal para presentar el proyecto más especial de su carrera. Para mí esta película, a diferencia de otras, la vio más como una misión. Es una historia tan bonita y en este caso este maestro sin ningún recurso, sin nada y con toda la adversidad que hay alrededor de él, logra lo que nadie se puede imaginar. Terminaste de filmar, se viene el accidente. Fue difícil porque estaba yo, aparte, muy deprimido, llegué hasta a pensar que podía perder el brazo. ¿Cómo estás, tu corazoncito tras la pérdida de Fiona? Para mí Fiona era la persona de mi familia con la que más conviví en los últimos 11 años, más que con mis hijos, más que con Alessandra. Sin temor a equivocarme, debe ser la primera pérdida que sufre Aitana, ¿no? La primera. Me tocó estar con mi nieta, con Aitana y con otra amiguita de su edad en ese momento y fue muy sorpresivo. Y cuando subieron y lo primero que vio Aitana fue esta desesperación que tenía yo por revivirla y tratando de darle respiración de boca a boca. Y este encuentro de las tres niñas con la muerte por primera vez, de las tres, fue muy interesante cómo lo vivieron y cómo lo tomaron y cómo lo asumieron. Se pusieron a hacerle dibujos, me ayudaron a hacer una ceremonia muy linda. Pero aún así la industria sigue en huelga, tus colegas siguen, de alguna manera la otra parte de Eugenio sigue en huelga, ¿no? ¿Cuál es tu postura? ¿Cómo te sientes con este tema? Pues mira, obviamente yo no sabía todas las cosas que había detrás en la huelga y sobre todo los temas de inteligencia artificial, es tan nuevo para todos. Había cláusulas en donde ya te estaban poniendo en los contratos que dabas el derecho de usar tu imagen para que el día de mañana con lo que filmaron, porque con lo que filmaron era suficiente para poder hacer una película contigo el día de mañana. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a montanear. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a montanear.